Cosas de dos. Florencia Merles nos adelanta que viene en la nueva edición de Revista Cosas y lo escuchas solo en FM2. Por supuesto, lo escuchas solo en FM2 y no solo lo escuchas, también desde este momento ya lo puedes ver porque estamos en streaming a través de FM2.cl y también en nuestra... Sí, ya nos están viendo. Así es que saluda a Bernadita Cruz porque ya que ahí ya hablaste, ya pueden saber que estoy muy bien acompañada. ¿Cómo están aquí de Revista Cosas? Soy Bernadita Cruz, periodista y vamos a estar analizando y desmenuzando un poco todo hasta el número que sale mañana en todos los que os comentan. Así es, va a estar disponible desde mañana, así es que Bernadita siempre nos viene a contar en exclusiva aquí en Cosas de dos qué es lo que se viene. Hablemos de la portada, ¿qué es lo que viene en portada? Es un animador, esa es la pista que voy a dar yo. Y que está estupenda. Está estupenda. Y habló de actualidad, de su paso en la televisión, de su actual exitoso paso en la televisión, digamos el nombre. Porque dice ella que está en un programa delirante. Delirante, es delirante. Sí, ¿tú la habéis visto? Sí. Sí, es delirante un poco, ¿no? Sí. ¿Quién es? Katherine Salosny. Ahí está, ya la pueden ver desde este momento entonces en nuestro streaming. ¿Por qué eligen en este momento a Katherine Salosny como su portada en Revista Cosas? Bueno, pensemos que es una de las mujeres íconos en este minuto de la televisión chilena. El programa Mucho Gusto ha tenido gran, gran rating desde que ella está junto a Luis Jara. Y bueno, también la coyuntura de esta enfermedad de Luis Jara que sale de pantalla, entra José Miguel Viñuela y ahora vuelve Luis Jara también. Pero en medio de una serie de rumores, así es que también yo tenía esta entrevista. Pero ella se mantiene ahí como animadora todas las mañanas en el Mucho Gusto y la verdad es que es muy querida y todas las mañanas ganan en rating. Cinco horas diarias de programa. Bastante, bastante. Mucho, muchísimo. Bernadita, la entrevista se titula Chile es un país muy conservador. ¿Por qué dice esto? Cuéntamelo, en términos generales queremos una pincelada de lo que se viene. Sí, porque después van a estar profundizando con el periodista que hizo esta entrevista, Jonathan Reyes, que anda de viajes, fíjate. Qué suerte. La suerte de alguno. Básicamente ella habla sobre temas que siguen siendo noticia en Chile y habla de eso, de una mirada bastante conservadora que tiene la sociedad chilena frente a distintos temas. Hablamos de violencia, por ejemplo, contra la mujer. Básicamente se concentra en eso y también en la mirada que se tiene hacia una mujer como ella, que desde muy joven trabaja, se mantiene sola, que nunca se casó tampoco, que no tiene hijo. Hay una mirada bastante conservadora con respecto a ese tipo de mujer. Bueno, entonces, Katherine Salosny es la nueva portada de la revista Cosas. Habló de actualidad, habló de su momento en la televisión. Yo vi ahí, estuve ojeando y que le preguntaron si estaba acompañada o no. Ella responde ahí a medios. Así es que está bien entretenida esta entrevista. Y de mi cara también. Si está todo el mundo preguntándose qué pasa ahí, bueno, aquí lo tienen que leer. Ahí lo tienen que leer y tienen que estar muy atentos a Cosas de Dos, porque durante la semana vamos a estar comentando en detalle esta entrevista. Pero eso no es todo lo que viene en Revista Cosas. Así es que si ustedes quieren saber qué más hay, pueden seguir viéndonos en nuestro stream. Pero nosotros vamos a despedir de nuestro Cosas de Dos esta tarde de jueves. Yo los espero mañana a las 3 en punto. Así es que espero que tengan una buena tarde y los espero mañana. Chao, chao. Chao. Ahora sí, Bernadita, cuéntame qué más viene, porque sé que se viene un especial del Día del Niño, que ya estamos muy cerca. Hay un especial del Día del Niño. Revista Cosas está hace un par de años haciendo un especial que se llama Cosas Kids, pensando precisamente en nuestros lectores más chicos. Así es que entregamos consejos, hablamos de temas que a ellos les importan, una mirada bastante distinta a la que tienen los niños actuales. Hablamos, por ejemplo, dentro de esto hay una moda muy bonita. ¿La viste? ¿La alcancé ojear? Está muy bonita. ¿De qué se trata esa moda? Full color. Full color para los días más grises. Hay sorpresas también dentro de la moda, está muy, muy bonita. Y dentro de los reportajes hay una, fíjate que yo creo que a las mujeres, a las mamás que nos están viendo les va a interesar mucho de qué son los peligros que hay en la web. Y qué consejos darle a los niños. Qué consejos ahí con la tecnología, las redes sociales, que muchas veces no sabemos cómo tratarla, porque de repente yo tengo, por ejemplo, hermanos chicos que ya no tienen Facebook todavía o no tienen todavía Twitter, pero todos los compañeros tienen, entonces hay que saber cómo tratarlo. Cuéntanos un poco de esos dos consejos. Claro, el problema además no está solo en las redes sociales, sino que muchos colegios, por ejemplo, dicen investiguen en internet, en las casas. Y ahí es donde puede pasar el peligro. Hay varios consejos especialmente, hay unos dedicados a los niños y otros dedicados a los padres, que son muy importantes, por ejemplo, inculcarles que la comunicación web no es lo mismo que una comunicación física, que una comunicación mirándose a la cara. También que estamos tan acostumbrados de repente a todas las relaciones, nos ponemos de acuerdo todo por WhatsApp, todo por internet. Así es. Lo otro que es muy importante es enseñarles que no porque alguien te pida amistad y conozcas por la web, implica que tú sepas quién realmente es. Y que sea tu verdadero amigo. Y más allá de eso, hay un peligro latente ahí. Tú no sabes si puede haber un pervertido, un ladrón. Los niños son más inocentes y fáciles de engañar. Así que, ojo, ahí hay otro consejo. Jamás que los niños entreguen información de nombre completo, dónde viven, en qué colegio están. Incluso las fotos, por ejemplo, los expertos dicen que jamás se tomen una foto a los niños donde salga la insignia del colegio. Ah, del colegio, porque ya los pueden identificar. Exactamente. Son informaciones básicas, pero que algún delincuente obviamente va a aprovecharse de eso si les quiere hacer daño. También enseñarles que hay cosas buenas y malas. Y que todo a su edad. Y para eso hay que aplicar los controles parentales que ofrecen la mayoría de los formatos en pantalla. También, por ejemplo, que uno como mamá de repente tiene que hacer y meterse después en el computador y ver por dónde navegó. Sí, eso se recomienda porque de repente debe ser difícil porque es un poco su privacidad, pero también queremos cuidarlos. Entonces, ¿qué se recomienda? La privacidad de un niño de 10 años está bien en su vida privada, pero por otro lado, tu deber como mamá, como papá, es saber dónde está y para poder entregarle todas las herramientas que necesita. Insisto, los niños son muy vulnerables a distintos engaños. Por lo tanto, tú como padre, como madre, el poder meterte, poder saber en qué mundo web está navegando tu hijo, por supuesto que te va a dar herramientas para ayudarlo. Lo otro importante es que jamás se junten con alguien que les diga quiero conocerte en persona. Jamás. Eso también es muy importante. Y también enseñarles del respeto, del respeto virtual. Porque los niños se da este fenómeno del bullying, no solo los niños, pero en los niños se está haciendo un tema importante que tratan la mayoría de los colegios, tratan de armar un ambiente anti-bullying. Pero el respeto en las páginas web, en las redes sociales, es bastante paupérrimo. Sí, cada vez menos presente. Y lo que tú publicas queda para siempre, porque esas otras cosas que hay que enseñarles, no porque pongas borrar, esto desaparece. Esto queda para siempre en la web. Por lo tanto, el respeto y el decirme no al bullying también es algo bastante importante y el mejor consejo, Florencia, de todos estos que pudimos recopilar, siempre. Siempre, siempre, ante algo, un comentario, una foto o algo que los haga sentir inseguros o meramente incómodos, siempre acudir donde los padres o donde algún adulto que les resulte de su confianza y denunciar. Claro, y como padres hay que entregar esa confianza para que ellos puedan comentarlo. Entonces, tenemos en la próxima Revista Cosa a Catherine Salosni en su entrevista. Tenemos también el especial del Día del Niño con estos consejos. ¿Qué más se viene en la Revista Cosa desde mañana, Bernadita? ¿Qué te parece a ti, cara de Levin? ¡Ay, estupenda, preciosa! Modelo, celebrity, andado por todo el mundo. Full tendencia. Full tendencia. Ella es sinónimo de moda, sin duda. Por supuesto. Con otra hermana, Pipa, que es absolutamente famosa también, la popi de Levin. Actriz, cantante y nuestra Jenny Noon, que no te acuerdas con Gonzala, ahí en Hollywood, que entrevista a todos los famosos. Sí, la Nicole Kidman fue la última revista. La Nicole Kidman, una súper buena entrevista. Y ahora entrevistó a cara de Levin. No, buenísimo, lo vamos a estar revisando aquí en detalle. Años que lleva la nuestra Jenny Noon ahí entrevistando a los famosos esos. Los famosos. Los famosos mundiales, digamos. Los famosos, famosos. Grandes famosos. Claro. Qué entretenido. Ahí está la entrevista, una entrevista súper entretenida que le hace a cara de Levin. También hay entrevistas políticas. Ricardo Lagos Beber estuve viendo. Sí, claro. Y que dice, fíjate, que la nueva mayoría está en una situación no apta para cardíacos. Bastante irónico, sabiendo que él viene saliendo, claro, de un paro cardíaco. También Jaime Belolio. Hay, bueno, todo lo que pasa también en el mundo de la farándula europea, estadounidense, con esas cosas de famoso que son las últimas copuchas que salen en torno a él. Bueno, también arte, diseño, moda, de todo, como siempre, la revista Cosas y teniendo un magazine verdadero con todos los temas. Muy bien, entonces la invitación ya está hecha, Bernadita. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Florencia. En todos los puntos de venta de la revista Cosas. Nos despedimos, pero como siempre tú, aquí nos vienen a contar todas las exclusivas, ¿verdad? Apenas salga. Apenas salga y de los no. Apenas salga, de todas maneras, vamos a estar comentando también varios otros temas. Muy bien, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un próximo streaming y también mañana en Cosas de 2 desde las 3 de la tarde en Punto. Chao, chao.